¿Qué es la profesora Alicia Péz? Yo también soy egresada. Mi maestro fue el maestro Roberto Camaño, del cual intento transmitir a mis alumnos todas las directivas técnico-interpretativas y seguir la misma línea. Bueno, en la enseñanza del instrumento hay tres pilares importantes. Está la lectura, está la parte técnica y está el desarrollo artístico y musical. Vamos a comenzar por la lectura. En mi cátedra se hace mucho hincapié en que la lectura sea lo más prolija posible. No me refiero, obviamente, a notas y ritmo. Me refiero a que esté en lento todo. Y de acuerdo al grado de evolución de los alumnos, que ya se logre tener un discurso musical, la famosa línea larga, que se trate de respetar. Todo en lento y en su debida forma. Pero que se trate de entender el discurso. Eso es muy importante. Para luego empezar a hablar todo lo demás, velocidad, interpretación, todo lo demás. Pero si hay una correcta lectura, todo es más sencillo. Luego viene la parte técnica, que viene del latín techni, que significa arte. Es el arte de encarar todo el rango de problemáticas que tiene el instrumentista y tratar de resolverlas y darle las soluciones y los medios para que los aborde. El rango es enorme de temas que abarca la parte técnica. Está la curvatura de la mano, está la postura en el instrumento, está la correcta digitación, porque por ahí ponen una digitación que no es la apropiada y la obra no se puede ejecutar bien. La precisión de dedos, la independencia de dedos, tratar de ver los movimientos de rotación, de lateralidad, de verticalidad, los ataques, las entradas, las salidas. Hay una infinidad de temas, trinos, rebotes. Entonces, luego el pedal, el pedal que tiene que estar impecablemente puesto para que no empaste, y es toda una técnica para ponerlo, y también agudizar el sentido auditivo del alumno, que ellos se oigan, que es muy difícil que se oigan. Eso también ayuda mucho. Nosotros trabajamos mucho con fórmulas rítmicas que van cambiando según el grado de evolución de la obra, las vamos cambiando. Y no pensemos que técnica es solamente de estresa manual y velocidad. Es un montón de cosas que abarcan la técnica. Después está el tema de la memoria, que está la memoria visual, la memoria auditiva, la memoria muscular y la memoria cerebral. Obviamente la memoria cerebral es la más importante y la más segura. Pero a veces hay que recurrir a las otras memorias y hay que también enseñarles. Otra cosa importante es que aprendan a estudiar, que no es la cantidad de horas, sino la calidad de horas. La concentración no va más allá de los 45 o 50 minutos, y entonces ahí cuando ya la concentración no está en donde tiene que estar, hay que parar. Y enseñarles que hagan varias sesiones de 45 o 50, puede llegar una hora. Bienvenido sea, si es así, ¿no es cierto? También es muy importante que tengan una relación saludable el profesor con el alumno. Esto es día 2 y si no funciona así, no se puede hacer nada. Y también que tengan una relación saludable el alumno con la música y con el piano. Porque si no es así, no disfrutan de la música. Y si no disfrutan de la música, quedan en piloto automático y es una mera técnica sin ningún tipo de sentido musical. Bueno, los estilos es una manera de abarcar según la época en que fue escrita. Entonces cada época tiene un sonido distinto, un estilo distinto. Y nosotros en los programas de estudio tenemos desde el barroco, pasando por los estudios, seguimos con la sonata romántico moderno argentino. Cada uno tiene un estilo, una sonoridad distinta, un toque distinto y bueno, hay que hacer todo ese tipo de diferenciación. Y también hay que fomentar las audiciones internas, porque los alumnos pueden tocar muy bien entre cuatro paredes, pero cuando tienen que afrontar un público no lo pueden hacer. Entonces hay que ejercitarlos en ese manejo. Y luego queda el desarrollo artístico y musical, que por supuesto es la finalidad en sí misma, porque si todo lo que yo nombré queda sin un desarrollo artístico y musical y con pasión y con sentimiento, no hay arte. Entonces hay que tratar de que bueno que vean, de poner calidad a lo que tocan, el alma a lo que están tocando. Entonces, bueno, Beethoven decía, yo puedo permitir una nota falsa, pero lo que no puedo permitir porque es imperdonable es que no haya pasión. Es imprescindible, digamos. Bueno, por último quería decirles que mi ayudante de cátedra es el creador del concurso nacional para pianistas de Carlos López Uchardo, que si mal no recuerdo, creo que fue en el año 2011, que trajo muchas satisfacciones a las autoridades, y a mí personalmente un gran orgullo porque mi ayudante ha hecho toda la carrera conmigo, y por supuesto sigue el mismo alineamiento mío. En mi cátedra también a su vez ha sido merecedora de primeros premios cuando se han presentado en concursos, así que bueno, hasta aquí es la presentación muy somera de mi cátedra, esperando que estén todos muy bien, les envío mis saludos y hasta pronto.